Es que eres dulce, abarrita, de boca chiquita, de pelo dorado. Ya estamos de vuelta aquí en Oches con Platanito. Oye, por todo que te agarras a trancazo. No, es que sí me estaban haciendo enojar, pero ¿sabes qué? Me declaro su fan de Los Parras, porque cantan padrísimo. Y ya están aquí y nos van a cantar un tema. Jugando a la baraja, ellos son Los Parras. ¡Ayúdenos! Jugando a la baraja Y escuchando música pa' relajarme Tráiganme una cervecita Les platicaré un poquito de mi vida Jugando a la baraja Y escuchando música pa' relajarme Tráiganme una cervecita Les platicaré un poquito de mi vida Anduve de arriba abajo Batallando para no pedir prestado Día con día superando Y el billete poco a poco fue llegando Cuando trabajé derecho Nunca cargaba ni un peso Veinticinco mil al año No me quedaban ingresos Ahora con eso me empiezo Con la baraja y el norteño Cada vez que me amanezco Y como dice el viejón Nada es fácil en la vida ¡Uh! Somos Los Parras, compadre Jugando a la baraja Y escuchando música pa' relajarme Enfiestado con la banda Ya las plebes me siguieron en el esmalo Dicen que es dinero fácil Fácil madre Porque te ripas la suerte Con el gobierno y corriente Ponen dedos que se atrasan en caliente Pero cargo mucha suerte Aquí sigo para enfrente Y en mi brazo San Juditas En mi santo y me protege Y los restos de mi madre Los consejos de mi hermano Y el poder de mi Dios Padre Jugando a la baraja Y escuchando música pa' relajarme Tráiganme una cervecita Les platicaré un poquito de mi vida ¡Ay, güey! ¡Uh! 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 Parras en noches con platanitos ¡Bueno! Jugando a la baraja, compadre Hasta que se nos hizo tenerlos Aquí en noches con platanitos Así es, muchas gracias por el espacio Fíjense que el otro día Estaba yo jugando con Villalpando A las cartas A la baraja, ¿te acuerdas? Y entonces del pantalón saqué reyes Y de la chaqueta haces Me está almureando Está bueno Oye, oye, compadre Les ha ido muy bien aquí en los Estados Unidos Bendito Dios Muy bien, gracias Gracias a toda la gente que nos ha apoyado Y esperemos su apoyo En nuestro disco 1111 1111 Oye, ¿y las redes sociales de ustedes ¿Cuáles son, compadre? Las redes sociales LosParras-oficialwf en Instagram Facebook LosParras Y YouTube LosParras también Si queremos comprar el disco Ya lo podemos hacer en línea también El disco en estos días ya sale Así que ya lo pueden encontrar En todas las plataformas digitales ¡Ay, güey! Muchísimas gracias a LosParras Gracias por estar aquí en Oches con Platanito Vuelvan pronto Nos encanta su música A todos mis invitados a mi público ¡Nos vemos la próxima! ¡Gracias!